Hemos reído, hemos llorado, hemos pasado juntos momentos hermosos de nuestras vidas. Gracias por estar aquí. Eres especial. Yo solo quiero que escuches esta canción. Gracias a ti. Hoy soy feliz. Cuando llegaste aprendí a vivir. Y es que gracias a ti, hoy puedo ser feliz. Cuando llegaste aprendí a vivir. Una sonrisa. Por favor. Sacente oficia. Eres mi reina, mi todo, mi princesa sumisa. Me he hecho la camisa pa' que la acompañe a la misa. Se habla con una risa, mami chula, mi dulce brisa. Y antes era malo. Hoy quiero ser bueno. Siente de que a veces yo me desenfreno. Cuando me toca y me habla, me tranquilizo y me freno. Que no se hable más. Ella es la dueña de mi terreno. Hoy soy feliz. Cuando llegaste aprendí a vivir. Y es que gracias a ti, hoy puedo ser feliz. Cuando llegaste aprendí a vivir. Si ahora tú soy, pienso algo. Un homenaje. Mi mami tiene coraje. Cambió de mí lo salvaje. Ella tiene el brebaje. Que me pone mal, ya sabes. Y empiezo a temblar. Y empiezo a viajar. Y no quiero aterrizar. Tremenda amante. Estar sin ella agonizante. Lo que siento en mi corazón por ella es gigante. Dame un choque al corazón de pasión fulminante. Hoy conmigo y de la cara no me quites el guante. Agradecido. Y sí, lo sé. Que te he faltado el respeto. Gracias por todavía seguir aquí. Gracias por ser parte de mi vida. Sabes que eres muy especial. W. Yandel. Víctor Nassi. Nesty. El profesor Gómez. Princesa, presta mucha atención. Sentí frío y tú me abrigaste. He caído y tú me levantaste. Una mujer con determinación. A mi vida le dio dirección. Sentí frío y tú me abrigaste. He caído y tú me levantaste. Una mujer con determinación. A mi vida le dio dirección. Gracias a ti. Hoy soy feliz. Cuando llegaste. Desaprendí a vivir. Y es que gracias a ti. Hoy puedo ser feliz. Cuando llegaste. Desaprendí a vivir. 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 Gracias.